En parte de los problemas que vivimos, considero, tienen relación justamente con un poder que ha estado totalmente autocentrado, digamos que es una especie de cofradía del Poder Judicial. El mina hacia sí mismo, se nombra y por eso los efectos de un altísimo nepotismo, pero también un altísimo tráfico de influencias, porque es un espacio muy cerrado. El problema de esos espacios no transparentes es que se pierden y nadie nos damos cuenta de lo que allí sucede.